¡Suscríbete al canal! Iba a Venecia, parecía muy divertido Después de cambiar eso, güey, yo cambié esos canales Cambiaste los canales de TV Pero este güey qué, si nadie te ve Solo viendo tu baja estatura y viendo tu nivel Podrías ejercer en solo perder Ey, en solo perder, eso es muy deducible Pero sabemos que el destro siempre va a ser divisible Ey, ya sabemos lo que tú consumiste Te drogas tanto porque tu vida es muy triste No es muy triste, no es muy triste, es porque me tengo respeto El destro es deducible, el Emiliano es más completo Hijo de puta, depende aquí, ya se lo muestro El Aguilar contra mí es una falta de respeto Se nota que ese güey no es nada cabrón Como Emiliano Luna no sale como campeón Sabemos que cuando se cambió el AKJ de destro a Emiliano Luna Fue el peor Ay, el Aguilar a poco sí muy campeón Cuando has ganado una compé fuera de San John, hijo puta En cada competición se va en primera Esa es tu lección Ey, esa es mi lección, esa es mi mención Pero sabemos que todavía en la vida no cumplo misión Este hijo de puta puede ver mis papeles que se intervalan Porque yo sí he visto mi visión Y has visto mi visión, es una visión predecible No ha conseguido misión, para ti misión imposible Ganar las batallas, colgarse medallas Porque en su freestyle solamente vemos fallas Solo vemos fallas en mi freestyle Y en el tuyo siempre vemos lo que hay Dices mucha reciclada y eso es lo que tienes Pero no tienes poderes, no ejerces nada en style Y soy el único que se para y contesta al momento El que no se la piensa y no se sale tan discreto Ah, tú sí lo haces en cada evento Soy el Aguilar, no me las escribo pero siempre pierdo No me las escribo porque es competición de freestyle Pero bueno, este güey parece un bonsai Yo sí sería tu sensei Y te llevé así a mi clase Porque yo había visto todo lo que hay Todo lo que hay Pero de ti no vimos jamás un freestyle Ey, hermano, ay con ay En cada ronda ¿Cómo quieren que al Aguilar aquí le responda? Ey, no me está respondiendo Solo usa siempre ese tipo de puto relleno Dice que yo solo relleno en esto Pero sabemos que su construyón va cayendo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok ¿Qué edicto de los jueces en 3, 2, 1 Pasa de esto, un aplauso para Aguilar